Estamos sentados en una de las arenas más grandes que tenemos. Acá se va a jugar Free Fire y se va a jugar Call of Duty Mobile también. Como ustedes ven, aquí hay 32 puestas y van a cambiar venezolanos desde acá. Entonces, bien como decía Jupe, la promoción, el desarrollo que nosotros estamos tratando de impulsar en el país con toda esa comunidad geek, con todos los creadores de contenido que tenemos en el país, con los cafters, con los jugadores, darle vitrina a esos jugadores que no los conocen en Latinoamérica y el VGS es como esa plataforma para que eso suceda. Los 7 torneos de exhibición son Free Fire, Call of Duty Mobile, Street Fighter 6, Gran Turismo 7, Fortnite, Rocket League, Super Smash Bros. Pasamos de los 15 que tuvimos el año pasado, 15, 17 a 25 mil esperados este año, pero también gracias a la transmisión que vamos a tener en Eurovisión y la transmisión que vamos a tener en los canales digitales, 100 mil personas fácilmente van a estar disfrutando de lo que es el evento. Así que es un número que gracias obviamente a la parte online se expone. Más de 28 horas de stream va a tener. Ustedes dicen, pero ¿cómo 28 horas? Porque se transmite doble. Van a ver como hay tantas cosas pasando en paralelo. Es lo que va a ocurrir. Tú vienes por una experiencia, pero te pasas de arena y están jugando la final de Eurovision, te pasas de arena, está el espacio de cosplayers y de creadores de contenido, que también va a haber un espacio solamente para ellos, como para que la gente comparta, para que tengan autógrafos o simplemente para hacer contenido y de nuevo la invitación también para participar con ellos. Música, tenemos a Noji, tenemos a Headshot, que es nuestra banda residente. Hay varios DJs, hay DJs internacionales, está Federiquita, está DJ BabyQ, está el domingo tenemos a Jade cerrando el festivo, cerrando la feria. Muy bueno, invitarlos también a que por supuesto conozcan a todos los influencers que van a estar viniendo. Y de vuelta, bueno, agradecerles a todos por el apoyo. Ahí estuvimos haciendo mucho, mucho eSport durante todo el año para realmente traer acá los mejores y luego eventos como FIFA o bueno, FC24 que ahora cambió, va a tener directamente acá un montón de gente presencial compitiendo y esto es todo el día obviamente. Así que de nuevo la invitación es integrarse, a buscar, aprovechar este momento para hacer contactos, para mostrar si son grandes jugadores también intervenir.